Una carpeta de investigación, una noticia criminal, se abrió una carpeta de investigación para establecer si hay posibilidad de que haya un delito electoral. Es importante señalar que nuestra Fiscalía Especializada tiene esta hecha relación con FEPADE y desde ayer entramos en coordinación con el licenciado Santiago Nieto y se inició paralelamente una investigación por el tema de las despensas de Coaxacualcos que presumiblemente entregaban funcionarios públicos del Estado de Veracruz y por los que entregó la diputada Rocío Nález. ¿Y cuál sería esta sanción en caso de comprobarse? Bueno, hay una penalidad que va de dos a nueve años de prisión para el caso de que se establezca que se usaron recursos públicos para coaccionar el voto hacia algún partido o candidato. ¿Fiscal, son dos investigaciones? ¿La querida de Fiscalía y la FEPADE también? Sí, son dos carpetas por los mismos hechos, evidentemente por razón de competencia FEPADE puede ejercer la facultad de atracción y a llevarse a cabo las investigaciones conclusivas. ¿Y se le van a dejar a FEPADE, señor, para quitarse el tema de que no se va a castigar a los panes? No, nosotros estamos investigando, obviamente FEPADE en razón de que es una autoridad federal y son delitos que rigen una ley general federal, pudiera ella decidir a traer el asunto tanto del de Rocío Nález como el de la gente que trabajaba en el municipio de Coaxacualcos del gobierno del Estado. ¿Cuál es el número de carpeta de Rocío Nález? No tengo ahorita el número. ¿Habrá piso parejo entonces, señor, para estas investigaciones con el tema de los panistas? Hay piso parejo para todas las personas, no hay beneficio para nadie. Aquí se ha investigado a funcionarios públicos de todos los partidos, personas físicas, periodistas y de todos.